Hola, ¿cómo están? Iniciamos una nueva semana intensa en información, una nueva semana con un nuevo mes también, mes de diciembre, y con ello el segundo aniversario ya de la toma de posición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, ya pasaron dos años de la cuarta transformación. Hay muchos retos, muchos de los proyectos se han visto pues truncados, por la pandemia de coronavirus. De estos dos años, uno prácticamente ha sido bajo las condiciones de pandemia y con ello pues un derrumbe de la economía nacional y de muchos de los proyectos, obviamente. Pero fueron anunciados nuevos proyectos también de infraestructura que se espera pues potencialicen un poco o sean un motor económico para todo el país. Los puedes consultar, obviamente. Hoy fueron anunciados esta mañana por el presidente de la República y el Consejo Coordinador Empresarial a cargo de Carlos Alasar Lomelín. Y mañana tenemos un programa muy especial para analizar un poco de cómo está la cuarta transformación este segundo año, los retos, los logros. Queremos tu opinión. ¿Cuál ha sido, en tu opinión, el principal reto, el principal obstáculo, el principal pendiente que todavía tiene la cuarta transformación para echar adelante? Participa con nosotros en foquenoticias.com.mx. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!